Derek me encuentra desnudo con su mujer, metidos en faena, y se da la vuelta y se marcha. Pero me ve hablando tan tranquilo contigo, y me atiza un puñetazo. El Dr. Sexy quiere una radiografía para ver si tiene fracturas. ¿El Dr. Sexy? No. ¿Bombón? No. ¿Caliente mejor? Eso sí. No eres Easy. Siento decepcionarte. De verdad, estoy seguro de que eres un buen médico. Solo que no eres mi tipo. Tendré que esforzarme para ser como Easy. Así que... ¿Estás...? Sí, sí, bastante. ¿Sabes? Felicidades. Hola. No me escucha. ¿Qué? No me oye cuando le hablo. Debes intentarlo. Sé que no soy un gran cirujano. Ni soy como esos con los que has estado en el pasado. Pero yo no te dejaría nunca. Jamás te haría daño. Y jamás dejaría de quererte. Acostarte conmigo es tan... Es tan espantoso. Los líos en el hospital Seattle Grace van complicándose. Los internos conviven muchas horas y así en tan solo pocas semanas se conocen muy a fondo. Y a eso hay que sumar que George Chomali e Ace Steven consiguen que Meredith Grey les acepte en su casa como el pincus. La convivencia es entonces a tiempo completo. Y claro, luego suceden cosas que querrían olvidar. Chicos. Perdona. Lo siento. ¿Qué está pasando? Nada. Sabios. Vale, te acostaste. Súperalo ya. ¿Lo has dicho? Estaba de coña. Aunque no me sorprende. ¿Por qué no? Porque cuando tu vida es un asco, te emborrachas y te acuestas con gente inapropiada. Tú eres así, pero bueno, es bonito. Tú te acuestas con gente inapropiada cuando estás sobrio. Con una mujer inapropiada. E Ace me ha perdonado. Quizás esté acostando contigo, pero nunca te verá como antes de que te acostaras con Olivia. ¿Por qué intentas joderme el día? Porque estás diciendo que se te puede perdonar por acostarte con Olivia, pero a mí no por hacerlo con George. ¿Se lo has dicho? Es... ¡George! Cuando me equivoco con alguien. No, ah... Me equivoco de verdad. No, George, no es... No es... Sí, tienes razón, pero no podemos hablarlo. ¿Quieres hablarlo? Porque le has contado a todo el mundo que nos hemos acostado. ¿Os sabéis satisfactorio? ¿Te has tirado a George? ¿No se lo has contado? No. ¡Joder! ¡George! ¡George! Creo que ya no la quiere. Así que pasó por todo ese lío con Meredith, pensando que la quería, pero lógicamente, ya sabes, no era amor. Era algo muy egoísta. Era más bien que estaba encaprichado de Meredith. Estoy seguro de que la quiere como amiga, pero no creo que sepa. Pensó que era amor, pero no era amor. Así que no quiere volver a cometer el mismo error. Creo que su relación es muy valiosa. ¿El doctor George O'Malley? ¿Eres el del ascensor? Sí, soy yo. Fue asombroso. Gracias, me he dislocado el hombro. Sí. Duele menos de improviso. Soy muy competitiva. A veces es difícil saber interpretarte o de dónde vienes. ¿De qué hablas? Alex me ha contado algo sobre vosotros. Estáis juntos. No ha debido haber hecho eso. Además, no es verdad, así que... ¿Entonces no salís? No. Te doy las gracias por aclarármelo. Si no querías... Yo no sabía que no quería. Vale. ¿No podríamos volver a estar como estábamos? Eso es imposible. Tu matrimonio es un fracaso. Deberías admitirlo. Y volver a casa conmigo. ¿Por qué coño le hablas a Denny de nosotros? No tienes derecho. Te sientes amenazado por él. Por eso lo hiciste. No hay otro motivo. Eres su médico y él está medio muerto. Seguramente morirá antes de lo que voy a sentirme amenazado por él. No os vayáis. Habrá más sexo y peleas después de la publicidad. Sexo y peleas después de la publicidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!